Hay un nuevo jugador mexicano en el fútbol de Europa, un delantero alto, rápido, con una zurda potente. Su nombre es Santiago Jiménez, una promesa del fútbol mexicano que poco a poco se convierte en realidad. Pero lo curioso es que Santiago no nació en México. Esta es la historia de Santiago Jiménez, el argentino que decidió representar a México. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. ¡Comenzamos! Santiago Jiménez nació en Buenos Aires, Argentina, el 18 de abril del 2001. Santiago es hijo de María Bernarda Jiménez y de su padre Cristian Jiménez, quien fue un jugador profesional argentino. Si bien Santiago nació en Argentina, ¿pero por qué representa a México? La clave de esto es su padre, Cristian Jiménez, mejor conocido como el Chaco. El Chaco jugaba en Boca Juniors como medecampista ofensivo, ya que es cuando tuvo Santiago. Luego se mudaron a México cuando fue fichado por el Veracruz, en 2004. Entonces el pequeño Santiago se crió en México desde los 3 años, es por eso que creció como un mexicano más. Además su padre también representó a la selección mexicana como un naturalizado. Anteriormente ya había sido convocado con Argentina, es por eso que tiene relación con Messi. Aquí pueden ver una foto de Santiago con el genio argentino. Además de tener su camiseta autografiada. El Chaco también jugó en otros equipos de México, como el América, Pachuca y sobre todo Cruz Azul, en donde se convirtió en un ídolo del equipo. El sueño del Chaco era ganar el título de liga con Cruz Azul, ya que tenían una larga sequía, pero no lo pudo conseguir. Aquí es donde entra Santiago. Santiago comenzó su carrera en el fútbol a los 9 años, entrando en las inferiores del Cruz Azul debido a su padre. Desde niño supo lo difícil que era estar bajo la sombra de su padre, ya que muchos pensaban que solo estaba ahí por ser hijo del Chaco. Él tuvo que demostrar lo que valía. De niño le podaban el bebote, ya que tenía cara de bebé y siendo bastante corpulento. Comenzó a destacar en las inferiores, siendo goleador de la sub-15. Cuando Santiago tenía 16 años, el técnico español Paco Gémez le dio una oportunidad, al convocarlo a un partido de Copa. Santiago debutó ante el Tigres en la Copa MX, en un partido que terminó uno por uno. Con 16 años ya debutaba en el fútbol profesional, aunque antes ya había debutado en un amistoso contra Pumas, con tan solo 15 años. Pero con un detalle impresionante. Santiago entró en la cancha, en donde también estaba su padre. Padre e hijo compartieron minutos en el terreno de juego como compañeros, en donde Santiago probó con penal con un pase de su padre. Seguramente el momento más feliz para un padre futbolista, jugar con tu hijo de manera profesional. En este momento Santiago empezó a recibir muchas críticas, ya que muchos seguían pensando que solo estaba en Cruz Azul por su padre, y no por su talento. Pero pronto les callaría la boca. En 2019 Santiago debutó en Liga con el Cruz Azul. Su padre ya no estaba en el equipo. Esta vez estaba por su cuenta. En el año 2020 es cuando comienza a destacar, anotando su primer gol ante el Toluca de visitante. Y desde ese momento comenzó a hacer una promesa muy interesante de la Liga Mexicana. Siendo un jugador muy alto, al contrario de su padre que era bajito. Con una gran velocidad y una suerte potente, jugando como centro delantero. A Santiago comenzaron a apodarlo al Chaquito, como un diminutivo del Chaco. Pero a él no le gustó este apodo. Él quería que lo llamaran Santiago o Bebote. No quería estar bajo la sombra de su padre. Sus buenas actuaciones llamaron la atención de la selección argentina. Fue Fernando Batista el que estaba interesado en convocarlo. El técnico de la Sub-23 de Argentina. La respuesta de Santiago fue clara. Yo quiero jugar con la selección mexicana. En 2021, Santiago ya era un jugador importante en el Cruz Azul. El equipo se encontraba en el primer lugar de la tabla, con un récord de puntos y victorias consecutivas. Cruz Azul tenía 23 años sin ser campeón de Liga. Y muchos aficionados tenían la ilusión de que acabara la maldición. Santiago anotó gol en la vuelta de los octavos de final ante el Toluca. En un partido emocionante, en donde remontaron un 2 por 1. Y luego volvería a anotar en la semifinal contra el Pachuca. En un partido que terminara 1 por 0. Cruz Azul estaba otra vez en una final. Después de seis finales perdidas, de manera consecutiva. En la ida de la final ganaron 1 por 0 Santos. Y en la vuelta les empataron el encuentro en la primera parte. Allá es cuando otro Santiago Jiménez. Solo al tras de cambio cayó el 2 por 1. Marcador con el que serían campeones. Se rompía la sequía de 23 años sin salir campeón. Y así celebraban Santiago y su padre. El chaco no pudo ser campeón con Cruz Azul, quien lloró al perder una final en 2013. Ocho años después, era su hijo quien levantaba el trofeo. Santiago le dijo entre lágrimas a su padre. ¿Viste que no era tan difícil? Después de la gloria, Sante comenzó a ser frecuente a la selección de México. Al mando del Tata Martín. Y en 2022 era el mejor delantero de la liga mexicana. Siendo el máximo notador en las primeras jornadas. Ya parecía que la liga le quedaba chica. Es cuando los equipos europeos buscaron su fichaje. Santiago llegaba al Feyenoord. El equipo neerlandés pagó 6 millones de euros por su fichaje. Jiménez ya estaba listo para jugar en Europa. Anotó su primer gol el 27 de Guasol 2022. En un partido ante el Emen. El delantero titular del equipo era Danilo Pereira. El mexicano era el delantero suplente. Pero con los pocos minutos que le daban, siempre se hacía presente en el marcador. En su debut en Europa League ganó dos goles ante la Lazio. Y luego le volvería a anotar en el segundo partido del grupo. Dándole así el paso a los octavos de final, ganando el encuentro 1 por 0. Siendo en ese momento el líder de goleo de la Europa League. Todo era felicidad para el mexicano. Hasta que llegó un golpe muy duro. Llegaba el Mundial de Qatar en 2022. Santiago era convocado frecuente por el Tata Martín. Además estaba anotando muchos goles en Países Bajos. Donde indicaba que se ganaría el puesto para su primer Mundial. Pero ocurrió algo impensado. El Tata Martín no lo dejó fuera de la convocatoria. Llevando tres delanteros antes que él. El Tata se justificó diciendo. La realidad es que Santi es el goleador de Europa League. Pero tiene muy pocos minutos. Juega muy de vez en cuando. Era increíble. Santiago perdió la oportunidad de jugar su primer Mundial. Y fue porque anotaba goles en pocos minutos. Nadie entendía nada. Al final la selección mexicana lo extrañó. Pues cayeron en fase de grupos del Mundial. Aún así Santiago se levantó. Y siguió teniendo fe. Ya que es una persona muy religiosa. Y en el Feyenoord empezó a destacar tanto. Que tuvieron que colocarlo de titular. Se había ganado el puesto con sus goles. Santiago comenzó a recibir consejos de Robin Van Persie. La leyenda de Países Bajos. Quien estaba en el cuerpo técnico del Feyenoord. Esto le ayudó a mejorar como delantero. Fue una pista clave para que el Feyenoord ganara el título de liga. Anotando el gol que le dio el campeonato. Santi fue el goleador del equipo. Con 15 goles en liga. Y anotó 23 goles en total en la temporada. Junto con dos asistencias. En su primera temporada. Generar 25 goles era increíble. Fue evasionado por su misma afición. En la celebración del título de liga. Y era un ídolo del equipo. Quien decía que solo estaba ahí por ser hijo del Chaco Jiménez. Quizás tener un padre futbolista ayuda evidentemente. Pero él está ahí por su talento y dedicación. Y nada más. Con la salida del Tata Martino. Santiago volvió a la selección mexicana. Y aunque no era titular indiscutible en la selección. En la final de la Copa. Era otro de cambio. Y anotó el gol de la victoria. Arrancando desde medio campo. El 1 por 0 que le daba la Copa. Y Santiago demostraba que habían cometido un error aquel mundial. Pues un futbolista con estas características. No lo tiene México actualmente. No cualquiera tiene estas cualidades. Velocidad. Potencia. Altura. Fortaleza. Y con una gran definición con la pierna surda. Sin duda alguna. Santiago Jiménez es una promesa muy interesante. Ya no solo para el fútbol mexicano. Sino para el fútbol europeo. Es un futbolista que se ha ganado el cariño de su afición. Con trabajo y dedicación. Veremos con qué más nos sigue sorprendiendo. Y sin más que decir. Esta fue la historia de Santiago Jiménez. En 1995 debutó un joven portero italiano. Un adolescente que tenía toda una carrera por delante. 28 años después. Este mismo portero seguía en el fútbol profesional. Y curiosamente en el mismo equipo. El Parma. Lo que pasó entre esos años ya lo sabes. Títulos. Reconocimientos. Pero sobre todo paradas increíbles. Joan Luigi Buffon se convirtió en la historia del fútbol. Un portero con liderazgo. Sereno. Dominado.